Hola, soy Nati Natasha. Más de la mitad de los trabajos en Estados Unidos requieren habilidades tecnológicas, pero la mayoría de los estudiantes no tienen acceso a la educación en computación e informática. Estoy trabajando con la iniciativa de Procesos Ventajas Aprendan a Programar. Get on the fast track with CSL. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hai!